Difícil no es decir adiós, difícil es decir Ella se llevó mis sueños, lo vendió en el cambalache de un judío medio armeño Que los archivo en la ayer y después de muchos años un milico palameño Le compré todos mis sueños y los archivo en el barrio Ella se casó ese año con el cana palameño y se encontró con mis sueños Una noche que fue al baño y nuevamente, nuevamente, nuevamente